Estamos en el minuto de tiempo pedido por Pablo, ¿no? Bueno, es increíble, como ya dije, ¿de qué modo las cosas pueden arruinarse en un niño? Apenas arrancó ese minuto en el segundo cuarto o cinco, ya vi que algo andaba mal, especialmente con Marco. Se sentó al lado mío a postar las manos sobre las rodillas y miró al suelo. Cuidaba mucho, demasiado. Los zorros bajaban por su cabeza, corrían por su rostro, brazos y piernas, estocaban la camiseta y golpeaban al piso. ¿Quieres agua? Los frecines. Marco dijo que no por la cabeza, sin levantarla. Apenas sí la sacudió, mientras se tocaba el estómago de su pía. La saliva era pura de fuma. Marco se recorría la boca con la leña, como buscando rastros de humedad. Respiraba como si todo el aire del mundo no le alcanzara. ¿Le sentís bien? Me pregunté en voz baja. Marco no respondió. Y eso me puso todavía más nervioso. Parecía fatado. No dejaba de mover las manos, los entreprizaba, entrelazaba los dedos. A su vez, no dejaba de mover las piernas y los pies. Levantaba los talones repetidamente. Quiere volver al partido cuanto antes, pensé. Pero Pablo daba indicaciones y Marco ni las escuchaba. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí, exclamó Pablo. Sí, déjame tranquilo. Y eso quedé petrificado, mirándolo con incredulidad. Marco. Marco, pregunto el entrepizó Pablo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Basta! La reflexión de Marco fue tan repentina que por un instante nadie en el banco, misa de control o las tribunas atinadas y no hacer nada. Parecía una broma muy, pero muy torta. Ni siquiera tenía gracia. Déjenme tranquilo, tranquilo, tranquilo. De repente, había mucho silencio. Se pareció que todos asistían a Marco. Con la morbosa expresión con que se observaba un accidente en YouTube. Marco se alejó de Pablo adentrándose en la cancha con los ojos exageradamente abiertos. Sobre las cometidas de sus labios apareció una fuma débil, blanca y fecha. Sus movimientos eran ampliosos. Marco se trató de tranquilizarlo. Pablo. Espera. Un poquito. Marco no será ni un poco, ni un poquito, ni un mochito, ni nada. Vio gritando que quería jugar. Cada vez se atiraba con más agitación. Era incomprendible que se hubiera apurado por jugar. Además, Marco no se cansaba nunca y ni siquiera había jugado un partido entero. Fue entonces que Pablo le preguntó si había tomado algo antes de ir a jugar. Y yo no entendí bien a qué se refería. Supuse que le preguntaba si había comido algo. Tal vez por eso se sintió mal, por no haber comido. Pero cuando Marco le respondió que no, tapé a qué se refería Pablo. Se refería a alguna droga, por supuesto. Y por después me maravilló. Que se diera cuenta tan rápido o quizá resultaba demasiado violento. Y yo soy demasiado lento. Pero todavía me acuerdo que Marco, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mirándose a un costado, respiraba entre estertores. Al ver que tambaleaba, volvía a hervirse. Parecía un dibujo borroneado. Por una parte era Marco, pero al mismo tiempo era alguien más. Marco se insistió en que no había tomado nada, pero con menos convicción. Y tuve la desagradable impresión de estar viendo algo que no debía ver. Que todo el mundo estaba viéndolo en un momento en que nadie debía verlo. Al menos nadie que no pudiera jugarlo. Ay, por encima de todo, una imagen te recuerdo bien. En el momento, Marco se llevó una mano al pecho y se apretó la piel, el músculo. Fue como si quisiera apretar su corazón. De ahí apareció su padre. Parecía más molesto que preocupado. El partido se suspendió, por supuesto. Alguien se llamó en la mesa de móvil y se llamaron a Marco, junto con su padre. Después, todo se movió en cámara lenta. Pero los jueces estaban dispuestos a continuar. Y seleccionaba un jugador el partido seguido. Recurrido con Marco, se irá para eso en una visión. De ahí, pero sus jugadores de Graiza aguardaban. Pero Pablo retiró el equipo. Valles se quejaron, por supuesto, sobre todo Tomás. ¿Por qué íbamos a parar si estábamos los demás? Si nos retirábamos, perdíamos. Necesitábamos para ganar el campeonato. No íbamos a dejar puntos porque sí. Ganábamos ese partido y los argumentos eran interminables. A ver, interrumpió Pablo, ¿me escuchan? Todos los miramos atentos. Esto es por la seguridad de todos, explicó él. La decisión es mía. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero eso sé por qué lo estoy haciendo. Yo me voy a quedar a jugar. Tomás miraba esa gente a Pablo. El equipo está retirado, Tomás. La mirada de Tomás se sustuvo. Por lo que le pasa a Marco, vamos a apagar todos. Yo no. Si le pasa algo, problema de él. Somos un equipo, Tomás. Lo que le pasa a uno es cuestión de todos. Tomás se sopló. Sí, ya está, Tomás. Dijo Fessy y me sorprendió. No lo creía muy amigo de Marco. De hecho, no lo era. Ya está. Yo no quiero jugar. No da. Tras un instante de silencio, Tomás se colocó las manos en la cintura. Bufó y fue hacia el vestuario. En silencio, sin entender muy bien qué pasaba, como si todo fuera una obra de teatro. Agradecí la firmeza de Pablo. Tampoco me sentía con ánimos para jugar. No me sentía con ánimos para nada. Bueno, queremos arrancar la charla de hoy contándoles que Marco se está bien. Estábamos todos sentados en la cancha. El día siguiente, frente a Pablo, estaba junto al vicepresidente del club que por primera vez había ido a visitarnos en la práctica. En realidad, siguió Pablo. Va a estar fuera del placer por un tiempo. Capaz se hablaron con él, pero Marco ya está en la casa. Queríamos confirmárselo por si alguien quiere visitarlo o algo. Pablo se habló y meditaba. Lo que vamos a comentar ahora es una cuestión personal de Marco. Pero como esto pasó en un partido y como siempre insistimos que somos un equipo, vamos a tratar de charlarlo entre todos. Ojo, no nos interesa que el asunto sea algo que le pasa a Marco, porque pudo haberle pasado a cualquiera. De hecho, lo vamos a tomar como algo que nos pasa a todos. Y eso incluye primero que nadie a los que nos entrenamos y los que vemos todos los días. Nosotros nos consideramos los primeros responsables. Marcos va a ser consumido en una sustancia que se llama metilsenidato. Seguramente ninguno la conoce, pero viene en unas pastizas que se dan sobre todo para niños con necesidad de funcionar. Es un problema que les impide concentración en la escuela, por ejemplo. No es un remedio que se consiga así como así, sino que se consigue con una receta especial. Pero es de uso muy común y hasta hay gente que dice que se usa en exceso. El problema es cuando se lo dan a alguien que no tiene ese problema para prestar atención. Ahí esta sustancia tiene lo que se llama efectos reforzadores. O sea, en vez de solucionar problemas con la concentración, se altera el humor, euforizándote, por ejemplo. También puede alterarte la percepción que tengas de las cosas y por supuesto se vuelve adictiva. Pero, ¿qué es exactamente lo que le pasa a Marcos mientras se preguntó Tomás? Esta sustancia, si se utiliza de forma incorrecta, tiene efectos secundarios. El diocismo, por ejemplo. El sombra. El problema del abdomen. Se te dan la opción. La cicla. ¿Qué es eso? Preguntó Fesli. El corazón te late más rápido de lo normal. A ver, en un partido las pulsaciones suben. Pero más allá de determinado punto pueden volverse algo peligroso. Por eso el cuerpo te pide que pares. El cansancio te hace frenar y las pulsaciones te bajan. Cuando tenés taquicardia las pulsaciones no te bajan. Y eso fue lo que le pasó a Marcos. Sumado a que estaba saltado y que tuvo una sensación de pánico, eso se considera dopismo. Ahora fue Tomás el de 15 años. Acá hay una cuestión importante. Cuando nosotros nos ponemos en contra del dopaje, es por muchas razones a la vez. Por un lado, una sustancia que dice que ustedes se sientan cansados es peligrosa porque les hace trabajar el cuerpo más allá de su capacidad. En teoría, cuando te cansás, parás. El cansancio es un aviso. En una droga, borrás esa aviso. No parás y seguís. Y ahí podés hasta tener un impacto. Eso, por un lado. Pero además, por otro lado, si vamos a ganar, vamos a ganar porque somos mejores, no porque ganemos algo. Por todo esto, a ustedes sacamos el equipo. Si ganamos, ganamos porque somos mejores. Y si no ganamos, nos levantamos. Acá no importa salir campeones, sino la manera en que vamos a salir campeones. Y yo creo que todos ustedes pueden salir campeones sin que nadie ni nada los ha sido. Por otro lado, y todavía mucho más importante que ganar o perder, está la salud de todos ustedes. Así que los juntamos porque necesitamos saber si alguien más está con algo que nos necesite contar. Pablo nos miró a todos. Acá no se trata de perseguir a nadie, pido. Nadie tiene por qué decirme nada ahora, en frente de todos. Pero necesitamos saber si alguien está tomando algo. Porque si los podemos ayudar, no perseguir ni castigar, sino ayudar. Podemos contactarlos con gente que los persigue. Así que si alguien tiene algo que decir, puede verme después en la práctica, llamarla al celular. Hacer lo que le parezca para avisarle a quien considere su confianza en su padre, su enemigo, quien sea, no importa. Oye pensar las pastillas que finalmente me había dado Marco, la bendita pastilla de Superman. Pero no podía ser. Esas eran vitaminas. En realidad nunca había leído nada del prospecto. No sabía que eran. Sin embargo, no me caía duda de que eran vitaminas. Así, porque sí. Porque no me gustaba pensar que pongas. Y también todavía empezó a machar absolutamente bien desde que las tomé. ¿Por qué debería dejarlas? Malas no podían ser. A mí no me habían hecho nada. Y seguí así y así argumentándome. Creo que ese es el famoso poder de negación de Tabla Milagro. Y poder renegar y negar la verdad porque te complica la vida. Muy bien, asintió Pablo. Ahora vamos a entrenar. Así pasa un día.